Esta es la Colombia de Gustavo, María Fernanda Cabal indignada por secuestro del padre de Luis Díaz. El secuestro de los padres de Luis Díaz, como era de esperarse, provocó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales, donde miles de ciudadanos condenaron este lamentable hecho. Una de las primeras en pronunciarse fue la senadora María Fernanda Cabal. Ante esta triste noticia, la senadora del Centro Democrático no ocultó su indignación y cuestionó una vez más al gobierno del presidente Gustavo Petro, recalcando que, según ella, su iniciativa de paz total no está funcionando en el país. Secuestraron a los padres del jugador colombiano Luis Díaz. Esta es la Colombia de Gustavo, lejos de la paz total, precisó la congresista su cuenta personal de X, donde ha estado muy activa en medio de la campaña electoral por las elecciones regionales. Cabe mencionar que las autoridades competentes informaron que la mamá del jugador fue rescatada gracias a un operativo que hicieron en conjunto la policía y el ejército. Asimismo, manifestaron que sigue activo un plan candado en la guajira para atrapar a los secuestradores. Ya tenemos a la mamá, que está bien de salud, asustada, pero está bien. Al papá se lo llevaron en una moto, lo bajaron del carro y lo metieron por las trochas que hay allá, indicó el general Juliá Salamaca, director de la Policía Nacional.